Esto es Fluent Spanish Express, un podcast para aprender todo el español que no te enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Fluent Spanish Express Podcast. Todos los días, de lunes a viernes, contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy es viernes 16 de septiembre de 2022, episodio número 271-271 de Fluent Spanish Express Podcast. Un episodio en el que voy a hablaros de una expresión que utilizamos los nativos españoles, su significado y su origen. Pero antes de todo esto, mi nombre es Diego Villanueva, profesor de español y creador de Fluent Spanish Express en www.fluentespanish.express. Allí he creado un programa de hábitos para que podáis practicar todas vuestras habilidades lingüísticas, lectura, escucha, escritura y conversación, con cuatro contenidos cada semana, todos los lunes por la mañana envío cuatro contenidos con diferentes tareas. Diego, no tengo tiempo para practicar todos los días. Bueno, estas tareas tienen diferentes duraciones, hay tareas que son de cinco minutos, podéis practicar cinco minutos cada día o podéis incluso trabajar más con esos contenidos, podéis estar durante horas trabajando con esos contenidos de una manera más minuciosa. Así que, ya sabéis, en www.fluentespanish.express podéis pedirme por correo una semana para probar este programa de hábitos y si os gusta, pues os podéis suscribir y apoyar este proyecto porque si no apoyáis este proyecto, pues no puede existir, así de claro. Dicho esto, vamos a empezar con este episodio de hoy, vamos a hablar de esta expresión de hoy que es hasta las trancas. Bueno, hay diferentes, podemos utilizarlo con diferentes verbos, por ejemplo, ponerse hasta las trancas o incluso, y esta es muy utilizada, enamorarse hasta las trancas. ¿Y qué es una tranca? Bueno, pues una tranca es un palo grueso que se pone en las puertas o atravesando una puerta para, o las ventanas incluso, para dar mayor seguridad, es decir, para evitar que se puedan abrir esas puertas o ventanas. Una tranca, ese palo que se cruza y que no permite abrir una puerta o una ventana. Dicho esto, cuando hablamos de las trancas, cuando hablamos de, decimos que nos ponemos hasta las trancas, quiere decir que hemos comido hasta el límite, hasta no poder más, hasta ese punto en el que ya crees que no te entra ni un solo gramo más de comida, pues nos hemos puesto hasta las trancas. Y esta expresión no viene precisamente de nada en particular, simplemente es algo que fue poco a poco entrando en el vocabulario o en la manera de hablar de las personas de manera popular. Fue el pueblo, fueron las personas las que poco a poco fueron introduciendo esta expresión, ponerse hasta las trancas. De igual manera, como os decía, con el verbo enamorarse, enamorarse hasta las trancas, pues estamos diciendo que nos enamoramos hasta las trancas de alguien si nos enamoramos locamente de esa persona, como sin límite hasta el infinito, no podemos enamorarnos más de esa persona. Dicho esto, hay otra expresión que es a trancas y barrancas, que si queréis en otro episodio os explico el significado de esta expresión, a trancas y barrancas. Así que espero que os haya gustado este episodio, espero que paséis muy buen fin de semana, nos vamos a ver el próximo lunes con más expresiones. Y os recuerdo que podéis valorar con 5 estrellas este podcast en Spotify, en Apple Podcast, dejar vuestros comentarios y, sobre todo, en lo más importante, porque sin vosotros esto no sería posible, suscribiros por 5 euros al mes, tan solo 5 euros al mes, en www.fluentespanish.express. Que nos vemos el próximo lunes, que tengáis web fin de semana. Adiós.